La muestra se está realizando en el Centro Cultural Adolfo Morse del Parque Cambacuá. Le invitamos a ver estas imágenes. A mi manera es el título de la muestra que presenta Osmar Caccio Sorbellini en la prestigiosa sala del Parque Cambacuá. Nacido en Santa Fe pero correntino por elección, el artista ofrece una linda propuesta que puede ser visitada por unos días más. A mi manera se traduce en obras que representan al autor en cada una de sus facetas artísticas. Visitar la muestra y visualizar las obras es una interesante manera de conocer un poco más al hombre que desde hace años se destaca como uno de los creativos más importantes de la provincia. Este artista se proyecta en ámbitos nacionales e internacionales como uno de los caricaturistas más destacados de estos tiempos que supo imprimir un sello personal con más de 7.200 figuras de personajes del mundo entre las que nos incluimos. A decir de las palabras del artista, se trata de un encuentro cultural muy completo dado que en esta nueva muestra pictórica ofrece cuadros artísticos al óleo, caricaturas, historietas y mucho humor. Este despliegue artístico es una manera de apreciar la capacidad polifacética donde las distintas especialidades técnicas y temáticas se plasman en estas obras a través de las cuales Sorbellini soltó su imaginación. Creer para crear, una consigna que se cumple al mismo tiempo que se recorre la exposición, vale la pena.